El señor Montesino Torre, ordenado por el juez Jorge Vargas, de un sistema de control a lo largo de la frontera peruana-boliviana, organización hecha por miembros del Palacio de Gobierno, con un efectivo de miembros de la Policía Nacional, de la Marina y del Ejército, con un total de 2.000 hombres. Hay un control estricto en esa frontera y también sobrevuelo con helicóptero. En segundo lugar, se han instalado dos controles aéreos, uno en Puerto Maldonado, con un radar y dos aviones tucanos, y otro en La Joya, con un radar y tres aviones A-37. ¿Usted se puede interrogar? Yo tengo más bien el interés de que se le ubique, se le capture, se le detenga, se le interroge, y ver cómo se repatria esos fondos ilegalmente obtenidos por lavado de dinero en el exterior. El día, hoy que es el día de hoy, a la una de las madrugadas, pasimos tanto en dos puntos. La familia permite el ingreso de la policía, que se revisa cada uno. A la fecha tenemos acumulados 58 millones de dólares. Los relojes que aquí se presentan como un simple muestradio, probablemente tenga un valor superior al millón de dólares. No sabemos hasta cuánto pudiera llegar. El embajador americano tiene una información sobre una cuenta en The Bank of New York. Aparentemente tendría ahí una cuenta, y repito, en el Banco Sudamerica, en Montevideo. ¿Estaría elaborando el procurador José Urbas? No, hay una organización internacional. ¿Qué se ha acontecido? No le puedo... ¿Cómo se ha pasado los trabajos de los... Empezaron desde fines de diciembre del año 1988. Perdón, 98. ¿Se conoce el valor de las armas incautadas? No, 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 no.